Salió todo como se había planificado, llegó un trabajo previo muy importante de ya prácticamente 10 días antes, con el cual junto con el profe Maurio Albarracín de la Secretaría de Deportes, ultimando los detalles para que la gente que viniera, tanto de nuestra localidad como la de la zona, se sintieran más que cómodos. ¿Se cumplió la expectativa en cuanto a la cantidad de participantes? Sí, sí, totalmente. Quiero agradecer en primer lugar la cantidad de participantes de acá de nuestro pueblo, que de todos los años que hemos hecho ha ido creciendo y realmente fue una sorpresa los chicos del pueblo como participaron. Como dijimos en la nota anterior, participaron atletas y ciclistas de Máquena y también de la zona. ¿Alguno de renombre que haya algún chico conocido? No, están viniendo los chicos, nos vinieron de toda la zona, así como ya te digo, de Río Cuarto, de Olver, de San Pacho, de Molde, de Adela María, de San Basilio. Y gente, vinieron gente de San Luis, que son los que están punteando el campeonato, son corredores prácticamente de elite, ganaron de punta a punta, tanto la categoría de dama como de caballero. Pero la verdad que el nivel fue muy alto y también quiero destacar los chicos de acá del pueblo porque en realidad llegaron todos, pudieron hacer podios y eso es muy importante. ¿Qué viene ahora, José? Bueno, ocurrió en Máquena, ¿cuándo es la próxima fecha y en qué lugar? Bueno, la próxima es el 16 de octubre en Río Cuarto y se cierra el 10 de noviembre en San Pacho, ya el premio coronación. ¿Sería la última fecha? Sí, sí, tal cual, ya el campeonato está llegando a su finalización. Y bueno, lo importante es que la gente se fue muy conforme, Roque, el circuito estaba muy pesado por Iguadal, el calor también hizo su trabajo, pero bueno, la verdad que los chicos de tránsito también colaboraron y mucho porque el día estaba lindo, en la ciclovía había mucha gente, todo el mundo daba vuelta y o sea, todo se pudo disfrutar, tanto los chicos de la competencia como la gente de nuestro pueblo que estuvo disfrutando un día al aire libre, gracias a Dios no hubo ningún inconveniente, no hubo reclamo, no hubo accidentados y bueno, y la clasificación automáticamente terminó el último competidor y se empezó con la clasificación y el entregue premio, la verdad que han dado y salió todo redondito, ¿no?